¡Soy yo! ¡Soy el cantín! ¡Soy el cantín! ¡Oh sí! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Yo puedo ser el vaivén Tus razones y tu herida La voz, la curva en los labios Y el desayuno sin prisa Rojo que nace del verde El arenal la baile La luz, la fe, las salinas Y las flores en la orilla No voy a ser el temprano Muchísimas gracias por haber venido Gracias por la atención, por vuestro tiempo Y por estar hace ratito con nosotros Espero que os guste todo lo que tengo Que es un disco de homenaje a Latinoamérica A Latinoamérica de ahora Con esas conexiones musicales y culturales que tenemos desde hace siglos Y que están muy presentes Con 13 nuevas canciones Compuestas especialmente para este trabajo Y muchísimas gracias por estar con nosotros Que no nacen de caricias Ni el hambre, el frío, la sed Ni una roca, ni una isla Tiempo que abraza la cura Ni la espera, ni el desaire No habrá candor en mis ojos Ni habrá perdón cada tarde Mirar Que así vuelan las aves que regresan del mar Así mueven sus alas Así vuelven a amar Yo puedo ser el fulgor La levantera en los pinos Puedo ser ansia y valor Vitalidad y re